Droz Salinas Pues, decía un amigo Que divorciarse y volverse a casar Es el mismo infierno Solo cambias de diablo Lady Mariana Como siempre Con esas canciones que le llegan al corazón Todo Lo que tengo en la vida Mi ternura escondida Mi ilusión de vivir Todo Te lo diera contenta Porque tu pensamiento Me apartarás de mí Pero Como no me has querido Y lo que te ofrecido No te puede importar Muere La esperanza que adoro Pues teniéndolo todo Nada te puedo dar No te puedo dar No te puedo dar No te puedo dar Era contenta porque tu pensamiento no apartarás de mí, pero como no me has querido y lo que te he ofrecido No te puede importar, muere la esperanza que adoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Esta vez emulando al gran Vicente Garrido. Fíjate que curiosamente su papá era poeta y su mamá tocaba el piano. Y él es como la mezcla de los dos y salió Vicente Garrido, que dicen que cuando tenía 20 años lo invitan a una estación de radio a tocar y así es como empieza a dar a conocer su música. Y bueno, se hace de los más queridos. Dicen que a él le llamaban un compositor del bolero moderno, como que estaba adelantado a su tiempo con una armonía muy complicada, pero muy bella. ¿A qué edad? ¿A los 20 años? ¿A los 20 años arranca? Arranca ya formalmente. ¿Yo a los 18? ¿Tú a qué edad? Yo tenía como 12, yo creo. ¿12 nos ganó? Sí. A él y a un servidor. ¿Tú a qué edad, Checo? A los 22. Uy, te tardaste mucho. ¿Tú, Uriangato? Todavía no empieza el Uriangato. No, ¿cómo? Pues, a los 30 ponle. ¿Cómo ponde? ¿Yo por qué le he de poner? Se me estará ofreciendo el Uriangato. Tú nos vayas a decir que sí por si acaso. No, 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 cruz, cruz, que se vaya el diablo. Que venga Jesús.